Hola, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, te lo agradecería. Bueno, hay tres cosas de las que voy a hablar. Y esas tres cosas se requieren sanar, se requieren armonizar. En algunos casos a través de rituales, a través de limpiezas energéticas, mentales, emocionales, karmáticas. Pero uno tiene que encontrar la sanación en esas tres cosas. No todas las personas estamos afectados por estas tres cosas. Pero seguramente por una o dos, casi seguro que sí, por las tres casi también. O por lo menos hemos atravesado por eso. Estas cosas de las cuales voy a hablar, que requieren sanación, son las causas de por qué estamos bloqueados, de por qué no se da la abundancia en nuestra vida en el momento presente, de por qué no logramos felicidad, plenitud, por qué nos cuesta tanto, por qué nos trabamos, por qué damos pasos en falso. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando uno por uno de estos puntos. Perdón que de vez en cuando tomo un mate. Traumas y eventos en el pasado. Karmas o tendencias, propensiones de vidas pasadas. Ancestros, programaciones que nos legan nuestros ancestros de carácter tóxico o negativo. Por supuesto, así como estos tres aspectos podemos tener más potencial, más luz y pueden ser programaciones y propensiones de vidas pasadas positivas, si es positivo, si es de sabiduría, si es de amor, no va a hacer falta sanación. Eso se entiende, ¿no? Pero también solemos recibir muchas programaciones negativas de ancestros, muchas propensiones negativas o de baja vibración de otras vidas, y hemos sufrido traumas y eventos en nuestro pasado de los cuales no hemos curado, no hemos sanado. Entonces empiezo con esto último. Traumas y eventos de nuestro pasado que no hemos sanado pueden ser situaciones de violencia, situaciones de rechazo, de desilusión, de desamor. Es muy común que las personas cuando se sienten bloqueadas y sienten que no avanzan y sienten que no van a lograr nunca la felicidad, esas personas vienen de atravesar generalmente hace poco tiempo una gran desilusión en el amor. Ahí tenemos un evento traumático, doloroso. Por supuesto que de lo traumático y doloroso hay que intentar desarrollar un aprendizaje. Por eso las cosas que nos parecen malas en realidad son posibilidades de aprendizaje que debemos hacer y quizá por un camino más amable, más empático, no podemos hacer ciertos aprendizajes, a veces sobre soltar a una persona, a veces sobre el aprendizaje trata sobre perdonar, sobre perdonarnos, sobre redimirnos de nuestro deseo de venganza, redimirnos a nosotros mismos de los errores cometidos, del daño que pudimos haber hecho. Entonces estos eventos y traumas de nuestro pasado nos marcan en el momento presente y nos bloquean para ser la mejor versión de nosotros mismos. O dar con el Cristo interior que tenemos todo. El Cristo interior es como decir la mejor versión de uno mismo. Digamos el mejor Rodrigo, el Rodrigo de luz, el Rodrigo de amor, el Rodrigo de empatía, el Rodrigo sanador, el Rodrigo de alta vibración. Entonces es la mejor versión de usted mismo, ¿no? Se llame, bueno, yo me puse a mí como ejemplo, ¿no? Pero se llame como se llame usted, es la mejor versión de usted. En cuanto a amor, en cuanto a sanación, a buena vibración, a espiritualidad. Todos tenemos una mejor versión, pero nos cuesta conectarnos cuando hay mucho dolor por una situación traumática, por un evento doloroso en nuestro pasado. Puede ser un pasado extremadamente remoto, como decir 30 años atrás, 40 años atrás. O puede ser algo ocurrido hace uno o dos meses. La cuestión es que ese trauma, esa situación de dolor, te ha marcado y ha dejado una herida. Y cuando hablo de una herida, no solo me refiero a una herida mental o emocional, sino también energética. Porque cuando se produce semejante, digamos, herida en el corazón de una persona por una desilusión amorosa, esto también queda grabado, queda, digamos, marcado. Una cicatriz también en el aura, en el campo energético, como usted quiera decirle. O sea, se ve afectada la energía. De hecho, cuando hay mucho sufrimiento en la mente, este sufrimiento va a alterar tu campo energético. Lo va a alterar negativamente, generalmente, ¿no? Si vos estás atravesando mucho sufrimiento y de ese sufrimiento aprendés, eso va a generar una influencia positiva sobre tu campo energético. Si lograste el aprendizaje sobre el perdón, sobre la sanación, sobre empoderarte, sobre amarte, vas a sanar la energía. No va a haber fugas energéticas. Si no va a haber fugas energéticas. Fugas energéticas, me refiero a cada vez que vos pensás en la persona que vos sentís que te hizo daño, se fuga tu energía. Estás poniendo tu tiempo, tu mente, tu energía. Estás visualizando esa situación. Volvés a sentir las emociones de ese momento. Entonces, se fuga tu energía. Si se fuga la energía, se fuga la vida de los seres humanos. Se nos fuga la vida. La energía es la vida. Estamos poniendo nuestra vida al servicio de un recuerdo, de una herida. Entonces, mucha gente dice, mire, yo me olvidé simplemente de lo que me pasó con tal persona, supongamos, cuando me abandonó. Y nada más, voy a hacer de cuenta que todo terminó, me olvido, sigo para adelante. Resulta que la sanación no se produce solo por olvidar o por decir, bueno, dejo que el tiempo pase. Lo dejo en manos del tiempo o lo dejo en manos de Dios, a veces dice la gente. Que en realidad no lo deja en manos de Dios. Simplemente es, lo dejo en manos de Dios por decir algo, lo dice la gente. Y simplemente lo suelta. Pero eso sigue estando dentro de uno mismo. Quien lo pone de verdad en manos de Dios se sana. Porque, digamos, se entrega la voluntad de Dios o la voluntad del universo. Pero en este caso la persona es como decir, lo dejo en manos de Dios, como lo olvida. Como dice, bueno, Dios se va a encargar de la sanación. No, Dios no se va a encargar de tu sanación. Tú te vas a encargar de tu sanación. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio tu cuerpo, tu vida, una energía, un montón de posibilidades, herramientas. Entonces tú tienes que hacer frente a tu propia sanación. Y dejar de estar en una posición cómoda, perdón, de pedir a Dios que resuelva todos los conflictos de nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos que solucionarlos. Así ya Dios nos dio la vida, nos dio el cuerpo, energía, la posibilidad de vivir, salud, un poco de dinero, un trabajo, una familia, seres queridos, amigos. Bueno, a ver, no hay que pedir más, hay que hacer. Hay que hacer porque Dios nos ha dado. La sanación de los traumas y eventos para mí suele pasar por un solo lugar. Que es la clave de la sanación en todos los aspectos. ¿Cuál es? Darse amor a uno mismo o, dicho de otra manera, conectar con el amor interno que es uno. Porque uno es energía, uno es amor. La sanación es conectar con el amor interno o darse amor a uno mismo. Uno se da amor y ese amor va a sanar esa fuga energética, esa herida en el campo energético, esas emociones desequilibradas que vuelven a aparecer todo el tiempo en la mente cuando tú recuerdas. Hay mucha gente herida en esto que explico yo, pero la solución o por lo menos el tipo de trabajo que hago yo son procesos de dos, tres, cuatro meses. Y hay mucha gente que trabaja muchos procesos distintos, muy efectivos también. Yo cuando hago estos videos no estoy diciendo que solo yo trabajo con éxito y generando el bien y, digamos, abriendo el camino a una persona. Yo soy el único. No, hay miles de personas con caminos distintos, con herramientas distintas. Hay que ver a donde a uno le resuena. Entonces quizá tú ves el video de otra persona que se dedica a la sanación y te empieza a resonar y sientes que es esa persona. Entonces si a vos te pasa eso hoy o mañana o el mes que viene o cuando sea después de ver este video y conectas con otra persona, dale para adelante con otra persona. Pero es importante la resonancia, sentir que esa persona que me va a ayudar es la persona adecuada, dejarse guiar por su intuición. Nunca empezar a trabajar con alguien simplemente porque sí o por capricho o por desesperación, sino porque tiene que haber una intuición profunda de que esa persona te pueda ayudar. Entonces ahí vamos a conectar siempre con, yo les aseguro que difícilmente uno se equivoque, vamos a conectar con las personas adecuadas. Para emprender un camino de sanación sabio, que por supuesto es un proceso. Entonces, herramientas para sanar esto que explico yo. Primero visualizarlo. O sea, hay que visualizar el problema, decir el problema es este. Yo tengo este problema. He tenido determinado trauma, determinado evento doloroso en mi vida, un abandono, una desilusión. Un rechazo de parte de mi madre, de parte de mi padre, una situación de mucha miseria en la infancia, una situación de abuso sexual. Una situación de pérdida de todos los bienes materiales. Esto le pasa a mucha gente. La pérdida del amor. Se fue mi pareja con otra persona. Se fue mi mujer con un amigo, Rodrigo, no lo puedo creer, estoy destruido, no quiero vivir. Bueno, hay que visualizar que uno tiene un problema y que ese problema requiere todo un proceso, un tiempo, para sanar y recomponerse. ¿Qué sería sanar? Sería conectar con la esencia de uno mismo. Uno es amor, uno es buena vibración. Uno como ser humano es luz, es un reflejo de Dios, es un fractal del universo. Lo que pasa es que lo olvidamos. Lo olvidamos por el camino. Tenemos la tendencia a olvidarnos cuál es nuestra naturaleza. O sea, las herramientas que se utilizan no solo son rituales o energéticas, sino que como la limpieza energética o el Reiki o una terapia pránica que trabaja también con el prana. O ejercicios, no sé, pranayamas, ejercicios respiratorios, respiración holoscópica. O sea, hay infinidad de métodos. Yo trabajo con los míos e incluyo todo esto. Pero también es muy importante no solo la energía, sino la mente y las emociones. Porque la mente es la que genera el sufrimiento. O sea, alguien te causó dolor, pero alguien no te causó sufrimiento. El sufrimiento se lo causa a uno. Perdón. El sufrimiento se lo causa a uno cuando todo el tiempo estás repasando mentalmente el daño que te hizo tal persona y conectas con emociones de baja vibración y te enojas y te enfurece y te da tristeza y te deprimes y pasas por una serie de estados infernales de la mente. Entonces, se trabaja la energía, pero la mente y las emociones. Entonces, esto es el primer comentario que hago al respecto de traumas y eventos. Otro aspecto que no nos deja brillar o que no nos deja estar en nuestra mejor versión, ¿no? En nuestro... Conectar con nuestro Cristo interior, con nuestro Cristo cósmico. Como usted quiera, le puede decir de muchas maneras a esto. Conectar con la presencia, conectar con el ser. Conectar con la mejor versión. Ser uno mismo. La sanación siempre te la va a dar tu propia energía. Bueno. Segunda situación que no nos permite brillar como seres humanos. Los ancestros. Y yo de esto vengo hablando los últimos diez días. Eventualmente cada dos o tres meses hablo de este tema a lo largo de tres o cuatro videos. No es un tema menor, es un tema muy importante porque solemos los seres humanos estar muy condicionados por la familia en donde nacimos, en donde nos criamos, en donde nos educaron. Entonces, recibimos programaciones, repetimos historias, básicamente esas dos cosas. Y por supuesto, así como repetimos historias positivas y recibimos programaciones de luz, de amor, también recibimos programaciones y repetimos historias tóxicas. Y mucha gente está atrapada repitiendo la misma historia que un ancestro. Siempre digo el mismo ejemplo, porque es muy común. Cuántas mujeres yo he atendido, muchísimas, que me han dicho, mire, Rodrigo, mi papá me abandonó a mí y abandonó a mi mamá. Nunca nos dio dinero, nunca nos dio amor, nunca nos dio atención. Y hoy, que yo soy una mujer grande, me está pasando lo mismo. Estoy repitiendo la historia de mi mamá. Entonces hay una resonancia. Tú resuenas con la historia de tu mamá y la repites. Y generas, ¿por qué? Porque inconscientemente la has asimilado y generas la misma historia. Creas la misma historia en tu propia vida, la repites. Además, tu mamá te ha dicho, todos los hombres son malos, todos los hombres te van a engañar, ninguno te va a amar. Entonces, te ha programado de manera negativa. Entonces, mientras tú sigas así, repitiendo programaciones, que por supuesto hay el machismo. El machismo es una programación muy común en los hombres, que vienen de sociedades muy cerradas, muy machistas. Entonces creen que son mucho más que la mujer que tienen todo el poder y que la mujer les tiene que decir todo que sí. Y así, de esa manera, hoy no te va a durar ninguna relación. Porque ninguna mujer está dispuesta, o muy pocas mujeres, a vivir una vida sin dignidad. Donde hay que agachar la cabeza y decir todo que sí, como quizá era en otro tiempo. Gracias a Dios eso ya casi no es más, por supuesto. Va a haber siempre mujeres desempoderadas que van a aceptar cualquier cosa. Entonces hay programaciones que heredamos, hay historias con las que resonamos. Entonces, siempre el primer punto respecto a esto es poder ver con claridad, bueno, a ver, a mí me está pasando esto. Es ver realmente, a ver, me está pasando esto. Estoy repitiendo la historia de mi mamá, estoy repitiendo la historia de mi papá. En algunos casos la persona está repitiendo la historia de un ancestro al que ni siquiera conoció, pero le hablaron de ese ancestro. ¿Y cómo puede ser? Es que esto es así. Uno hereda de manera inconsciente, se va transmitiendo de padre a hijo. O sea, no solo por la línea masculina o la línea femenina. Tu madre, tú eres un hijo varón, tu madre te puede delegar, te puede transmitir también y el padre puede transmitir a la hija. Pero se van transmitiendo historias, programaciones como el machismo, que es muy común. Como la historia de desamor, de desempoderamiento. A veces yo he visto abuelos alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. Y porque ese, no sé, un mal destino le hicieron brujería, como a veces dice la gente. No, mire, esa propensión o esas historias se siguen repitiendo porque ninguno en la generación 1, en la 2 y en la 3 de los nietos, ninguno tiene el poder de sanar. Ninguno tiene el poder para sanar. Y yo estoy hablando justamente de cómo empoderarse, de darse cuenta y cómo empoderarse para sanar definitivamente. Y cuando sana 1, supongamos que uno está en la generación número 3, sana a la generación 2, 1 y a la 5 y a la 6, a las generaciones que vienen. Pero es que ya está muerto la generación 1 y 2, mi abuelo y mi papá, no importa. Pero se sana el árbol familiar para los que vienen. Entonces uno da un legado de amor porque inconscientemente tus carencias las vas a transmitir, las vas a programar a tus hijos. Entonces un hombre machista a veces programa a su hija inconscientemente para que sea una mujer desempoderada. Y a su hijo varón para que sea un dictador caprichoso, egoísta, machista. Suele suceder mucho de esto. Suele suceder, no, cada vez menos con esto del machismo. Entonces hay que reconocerlo y la sanación hay que trabajarla como yo lo expliqué en el punto anterior. Pero es importante dar el primer paso que es darse cuenta de que esto que explico yo, nos pasa a nosotros los seres humanos. Que tenemos programaciones de nuestros ancestros, recibimos un legado, programaciones, limitaciones, pensamiento limitante. En familias donde va y baja autoestima es probable que los miembros jóvenes, los más pequeños nazcan y se vayan desarrollando con ese problema de baja autoestima. Porque si los padres no saben amarse, como te van a transmitir a ti el hecho de que tú te tienes que amar de una manera correcta, sabia, si ni siquiera ellos se pueden amar. No sé, me parece que es una cosa sencilla la que estoy explicando para que se pueda entender. El punto número tres es las propensiones de vida pasada, los karmas, las tendencias. O sea, hay personas que tienen una tendencia o un karma en donde se la pasan atrayendo conflictos hasta sin querer. O les suceden cosas que no las pueden explicar porque dicen, mire, yo no encuentro que esté repitiendo una historia ancestral. Además lo chequeé con una persona que hace constelaciones, que trabaja con ancestros. Lo que había por sanar lo sané. No tengo trauma significativo, si hubo trauma lo sané. Pero hay propensiones, hay cosas que me pasan que no sé de dónde vienen. Bueno, vienen de propensiones de vidas anteriores, de historias no resueltas en vidas anteriores. Por eso, como yo expliqué, hay mucha conducta a veces autodestructiva que no se explica por algo que te haya pasado en esta vida. Hay personas que nacen en familias amorosas, dulces, con dinero, con toda clase de posibilidades. Y sin embargo la persona se destruye la vida, se vuelve ladrón, alcohólico, drogadicto, autodestructivo. Y sin embargo uno ve a la familia y la familia es maravillosa, amorosa. Y toda la familia fue así. Entonces, tú naciste en esa familia para tener más posibilidad de tener herramientas para poder sanar. Y quizá no lo pudiste, porque traes mucho rollo, mucho dolor de vidas anteriores, mucha carencia. Entonces naciste en una familia muy favorecida, muy acomodada en todo aspecto. En el amor, en los bienes materiales, en lo espiritual. Para que eso te pueda ayudar a ti, para sanar ese karma o esa tendencia de vidas anteriores. Pero no se puede explicar tu conducta como producto de que tú has nacido en una familia, no sé, de alcohólicos, drogadictos, de gente que no trabaja, de vagos ni nada de eso. Entonces, a veces no. Todos traemos de vidas pasadas propensión. Somos propensos, generamos tendencias, karmas. Atraemos determinados eventos. Rodrigo, ¿cómo se...? Por supuesto que entender estos tres puntos requiere un análisis, pensar, buscar la vuelta, repasar nuestra historia, analizar un poco lo que yo digo. Muchas personas dicen, escúcheme, ¿cómo yo puedo saber si es un problema de vidas anteriores, si es un problema que estoy repitiendo en la historia de un ancestro, si es un problema de traumas? Bueno, primero uno puede trabajar la sanación de todo. Puede trabajar en un proceso la sanación de todo. sin dejar afuera nada e ir viendo cómo uno se siente y si uno va encontrando la mejor forma, la mejor, digamos, versión de uno mismo. Ahora, si uno quiere intentar localizar si es en uno, en otro o en otro, o quizás son todos, o quizás dos de tres, o quizás los tres puntos que expliqué, uno puede... herramienta sencilla, ¿eh? Porque la sencilla en el sentido que cualquiera lo puede hacer. Uno puede preguntarle al universo para que te responda a través de los sueños. Que te responda, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué yo tengo esta propensión, esta tendencia, este karma? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué estoy autodestructivo? ¿Por qué estoy bloqueado? ¿Me la he pasado toda mi vida, no sé, supongamos mendigando amor? ¿Por qué no me siento digno de ser amado? A veces esta cuestión de no sentirse digno de ser amado hace que la persona esté suplicando, esté rogando amor, esté haciendo todo lo que la pareja eventual quiere simplemente para no perder el amor, porque no se siente digna, no se siente digno. ¿Y de dónde viene esto? De traumas, puede ser de traumas. De una gran desilusión y la pérdida de un amor. Entonces vos no querés ahora perder otro amor porque sufriste mucho y sentís que merecés felicidad. También puede venir de programaciones ancestrales. ¿Por qué? Porque esto le ha pasado a tus ancestros, a tu padre, a tu abuela, a tu bisabuela. No se han sentido dignos de ser amados y tú recibiste esa programación. ¿Y qué hago con esto? Me sano, me sano así sanás a toda tu familia, especialmente los que están por venir. Ahora, si no lo localizo en estos dos puntos, ¿y será de tendencia de vidas pasadas, Rodrigo? Puede ser. Puede ser. Por eso hay que ver cuál es la historia tuya en vidas pasadas. Hay que ver cuál es tu historia. O cuáles son tus historias. Preguntar al universo y que a través de los sueños aparezca un guía, quizá aparece una figura de una persona conocida, desconocida, o de alguna manera llega a una señal. Así uno entiende hacia dónde tiene que ir. Si no, también se puede utilizar el péndulo para analizar las tres posibilidades, a ver dónde apunta el péndulo. También pueden ser las tres cosas. O sea, no necesariamente es una de tres, pueden ser dos de tres, pueden ser tres de tres. Pero hacerse consciente de que uno no logra brillar en el día de hoy porque estos son tres factores que nos sabotean todo el tiempo, que nos perjudican. Por supuesto, se pueden agregar muchos otros, ¿no? Se pueden agregar una visión poco espiritual de la vida. Estás en un nivel muy material de la vida, ¿no? Estás en todo lo material y no podés elevar a lo espiritual. Entonces estás en un momento de angustia, de no avanzar, de bloqueo, que no entendés dónde está la solución. Bueno, porque tienes que elevar. Tienes que elevar. Tienes que elevar tu conciencia, tu vibración. Esto es un ejemplo, ¿eh? ¿Y de dónde viene esa visión material de las cosas? Bueno, quizá de tu familia. Quizá de tendencias kármicas. Quizá que has pasado, por eso, que has pasado una infancia de mucha carencia, de mucha necesidad y ahora estás con este problema. Que estás muy aferrado a lo material porque te da seguridad. Tienes la falsa idea de estar seguro, la falsa idea de estar seguro. Entonces, volviendo para no perderme. Porque esto es una charla espontánea. Esto es espontáneo, no hay ninguna preparación ni nada. Esto es espontáneo. Esto es en función de mi experiencia. Y espero que sea de utilidad para mucha gente. Entonces, volviendo al tema. Tú le preguntas al universo dónde está el problema. O dónde están las causas. Toma siete días, catorce días, veintiún días, cuarenta días para recibir los sueños respectivos en donde vos recibas la señal. Y seguramente, no sé, supongamos que tú dices, me voy a tomar catorce días para que el universo me dé la señal. Dónde está la historia, dónde está el problema mío. Después voy a buscar herramientas. Pero es muy importante hacerse consciente de dónde está la causa del problema. Bueno, el universo va a enviar los sueños. Pero, tené paciencia, no te desesperes. No quiero hablar ahora de la técnica de los sueños. Lo expliqué muy sencillo porque si no se me van a ir 15 o 20 minutos hablando de esto y me voy a ir un poco de tema. Entonces, si vos sentís la intuición profunda que tu problema está acá o allá. Quizá, bueno, ok, quizá estás captando con tu antena lo que te envía el universo. Estás sintiendo que tal o cual asunto es la causa de tu problema. Vidas anteriores, familia, ancestros, traumas, eventos, lo que sea. Hay que trabajar sobre eso. Si utilizas la técnica de los sueños, estoy seguro que en una semana, catorce días, veintiún días, el universo te va a decir, es acá. Si trabajás con los sueños, seguramente el universo te va a contar una historia. O sea, si el problema es en vidas pasadas, probablemente veas una historia tuya de tu vida pasada. Que es relevante que tú veas a través de los sueños para entender cuál es el problema que hay que sanar. Perdón, en el momento presente. Perdón, porque tengo prendido el aire acondicionado. Por eso, por eso se me traba la garganta a veces. Parece que me quedara sin palabras, pero es que está funcionando el aire muy fuerte. Porque hay mucho calor acá. Entonces, es importante la historia que cuenta el universo a través de los sueños. Porque ahí, ahí está la clave para entender cuáles son las causas de estas tendencias, de estos karmas, si es una vida pasada. O quizá el universo, tú pidiendo que te dé la señal y tú creyendo que el problema es una vida pasada, el universo te presenta con la mente el trauma que has pasado hace diez años. O vuelves a recordar un hecho doloroso que ha estado olvidado por mucho tiempo. ¿Cuánta gente recuerda de adulta que fue violada de niña o de niño? Muchísimas, yo les aseguro que muchísimas. ¿Y por qué no se acordó en 25 o 30 años? Porque la mente, cuando hay recuerdos muy dolorosos, tiende a bloquearlos. Y un día, cuando uno empieza a sanar, cuando uno empieza un proceso de transición, se despierta, el recuerdo aparece y la persona dice Uy, yo pensé que esto no había pasado nunca, o yo pensé que esto estaba sanado, superado, y sin embargo, esto está. El dolor está intacto dentro mío, lo tengo que sacar, me tengo que limpiar de este dolor. Pero siempre la clave es darse amor uno mismo, eso se los aseguro. Siempre la clave de la sanación va por ahí. Ahora, entre otros factores de la sanación que podemos enumerar, ¿no? Tenemos entidades, energías negativas que están en la vida de uno, ¿Por qué? Por tomar contacto con determinadas magias, por ejemplo, de muy baja vibración, por vibrar uno bajo, por vibrar uno bajo y no poder conectar con energías, digamos, de amor o de empatía, y siempre conectar con lo peor, hasta con lo peor de los demás seres humanos. O sea, a veces nuestro nivel de conciencia es tan bajo, que somos tan egoístas, estamos tan encerrados en nuestro mundo o en nuestro propio dolor, que no podemos conectar. Y cuando conectamos, conectamos con lo peor, no sabemos relacionarnos. Entidades, por supuesto, entidades, parásitos, esto está muy conectado, conectado no solo a rituales, ¿no? Sino también a que cuando uno sufre un gran trauma, ¿no? Un gran evento doloroso, la desilusión, te dejó un amor, nuestro sistema energético se cae, entonces nos pueden entrar enfermedades físicas, nuestro sistema inmunológico está débil, te da el coronavirus, te pega el doble de fuerte el coronavirus, porque tu defensa es tan baja. Pero se te pueden pegar entidades o energías negativas del lugar o larvas del lugar. A veces hay personas que vienen de familias que tienen pegadas entidades, tienen pegadas entidades los abuelos, los padres, y ahora la tercera generación. Eso sucede mucho en el caso de personas que vibran muy mal o muy conectadas a determinados trabajos de magia, o a determinadas, digamos, magias o caminos mágicos. Así como hay familias que tienen seres de luz, o guardianes, o ángeles, que evidentemente han tenido fuerza dentro de esa familia, hay familias que están muy conectadas a entidades oscuras, a parásitos, etcétera, etcétera. Entonces uno no llega a ser la mejor versión de uno mismo en el momento presente, y fíjese todas las cosas que hay. Fíjese todas las cosas que yo estoy nombrando. Ahora siempre de todo esto, la solución es darse amor a uno mismo. Si uno entendiera esta frase, en un minuto yo les aseguro que salen del sufrimiento y se les resuelven dos, tres años de crisis, o se nos resuelven a todos. La clave está en darse amor. Tú te das amor, elevas la vibración, empiezas a funcionar en otro nivel. Entonces los trabajos de tipo mental, emocional o energético tienen que estar conectados al amor. No al capricho, al ego, a la dominación, a atacar, sino al amor, a conectar con el amor interior. Porque en definitiva, somos amor. Las personas lo decimos, o somos hijos de Dios, o somos Dios, o somos un reflejo de Dios, o de tantas maneras lo dice la gente, pero resulta que no creen que adentro por decir un lugar, digo adentro, sino más bien la esencia de nosotros los seres humanos es la luz y es el amor, y la medicina nuestra es la energía, nuestra propia. Pero claro, no lo podemos ver. Lo decimos de la boca para afuera, pero no lo creemos, entonces estamos necesitando, no sé, como en esta religión, que los muertos de esta religión, que no la quiero nombrar, que los muertos nos resuelvan los problemas. A nosotros los vivos, que somos energía, que somos luz, que somos amor, y que tenemos todo el potencial para resolver nuestra vida. Y evolucionar, y llevamos el Cristo interno, o sea, la mejor versión de nosotros mismos, pero sin embargo esperamos que los muertos de tal religión, que no la nombro, otra vez lo vuelvo a decir, nos resuelvan nuestros problemas. Entonces eso es una señal de ignorancia. A nosotros los seres humanos nos acontece mucho la ignorancia, a usted, a mí, a todos, hemos todo pasado por la ignorancia y en ciertos aspectos todavía tenemos cierta ignorancia. ¿Por qué digo ignorancia respecto de esto? Porque si usted conecta con usted mismo, se da cuenta que es luz, que es amor, como que usted es la propia medicina de sí mismo, que usted es el maestro de sí mismo. Pero no, no lo vemos. Entonces necesitamos las deidades, a los muertos, y que los muertos hagan lo que uno desea y que todo se tuerza de acuerdo al deseo en el universo de uno, creyéndonos con el poder del entendimiento de las cosas, como si lo que nosotros deseáramos no necesariamente fuera lo mejor que podría pasar en el mundo. Por eso, eso es ignorancia. Lógicamente, algo hay que hacer todos los días por estar mejor y uno tiene que tomar decisiones y algunas son muy acertadas y a veces tomamos decisiones desacertadas, que suelen ser egoístas o sin mucha perspectiva. Después, problemas que no nos dejan ser la mejor versión de nosotros mismos, cuestiones de brujería, alguien que no ha hecho brujería, gente celosa, gente envidiosa, gente que no nos permite estar bien, que no le gusta, que tengamos un progreso material, que tengamos un proceso espiritual. Si tú hablas de espiritualidad, lo primero que van a hacer es que se van a burlar en las redes sociales de ti. Y ahí se va a poner en evidencia la gente que quizá no tiene tan buena onda contigo como tú crees. Enseguida se van a burlar de ti, te van a cargar. Si tú consigues un poco de dinero y te compras un carro del año, van a aparecer enseguida a hacerte reproches. No lo dirán públicamente, pero te van a hacer reproches. Y toda esa energía a uno lo afecta siempre y cuando uno esté muy susceptible o quizá algo desarmonizado. Eso te va a afectar. Eso te va a afectar. Siempre vuelvo a lo mismo. La sanación se da porque uno logra conectar con el amor que está dentro de uno mismo. O Dios, o Dios, Dios es amor. o el Cristo interno o como usted guste decirle. Uno conecta interiormente. En realidad no hay ni exterior, ni interior, ni arriba, ni abajo. Uno es energía. Lo que pasa es que vemos el aspecto material o físico, entonces creemos que el mundo es esto, ¿no? Es carne y hueso, es sólido, yo me toco mi cara, la noto sólida, creo que la realidad es esto. No, la realidad es que somos energía. Y que teniendo todo el potencial para estar bien, resulta que potenciamos nosotros mismos por ignorancia, por desconocimiento, porque fuimos programados por los ancestros. Ahora vuelvo a todo lo que dije. Porque tenemos tendencias negativas de otra vida donde no comprendíamos, donde nos han herido a través de traumas y eventos desgraciados que hemos tenido en la vida. y no nos permiten conectarnos con nuestra naturaleza, entonces generamos sufrimiento con nuestra propia mente y buscamos sanar. Pero fíjense que es todo un juego de la mente de uno. Todo esto que estoy explicando yo. La sanación acontece en uno. No es algo que baja del espacio. Que baja de un plato volador. El tipo de sanación que estoy hablando yo no te la va a dar ninguna deidad, ningún muerto, ninguna entidad, ni ninguna... ningún orillá. La tienes que conseguir tú porque yo estoy hablando de sanación interna. No pueden hacer estos procesos las deidades por ti. Sea cual sea la religión donde tú estés. El brujo o el yamán que diga que sí es porque no entiende este tipo de proceso. No entiende todos estos problemas. Entonces tiene poca profundidad, es muy emocional, muy reactivo. Dice tener mucha fe pero poca comprensión. Porque a veces la mucha fe se da paralelo a tener poca comprensión de todas estas cuestiones. Que expliqué en este video de 38 minutos y que en realidad este video podría ser de dos horas más o menos. Pero estoy intentando tocar puntos para llevar a la persona a pensar. ¿Qué es el primer paso? Siempre digo que el primer paso es darse cuenta o mirarse a uno mismo, mirar la vida de uno, ver dónde nos funcionó, por qué tenemos estas tendencias, por qué funcionamos como funcionamos, por qué tenemos la tendencia. Yo hace unos años atendí a un muchacho mexicano que mató a una persona. Yo atendí a varias personas, hombres y mujeres que han matado. Este chico tenía una tendencia violenta desde siempre. Entonces se atrapó a su novia o a su exnovia con otro hombre, bueno, lo golpeó, lo mató y a la chica la mandó al hospital. Y le tiró el carro a un río. Esto en Estados Unidos pasó. Entonces él no entendía por qué explotaba de esta manera. ¿Por qué explotaba? O sea, yo entiendo, ¿no? Cualquier persona normal le hacen una cosa así, lógico, se va a enojar, ¿no? Si tú llegas a tu casa y tu mujer, tu esposo se fue y está con otra persona, te vas a cabrear. Pero ninguno va a agarrar un revuelver a matar a alguien, ¿no? Creo que, no sé, de 10.000 personas quizá uno lo hace, puede ser, ¿no? Uno pierde la cabeza. Pero la cuestión es que cuando es una repetición de locuras, de situaciones violentas toda la vida, que vienen de la familia. Pero ¿por qué soy así, Rodrigo? Porque cuando tú me dices la historia de tu familia, vas a ver la violencia en todas las generaciones. Y la violencia extrema, ¿eh? Tiros, muertes, robos, problemas con la droga, cárcel. Entonces tú heredas todo eso. Entonces con más razón tenés que hacerte consciente de todo esto para no meter las patas si vos venís de una familia así. Porque has recibido mucha programación. Entonces hay que estar muy atento. Entonces mucha programación negativa hay que conectar con mucho amor, con mucha conciencia. Toda mi vida ha sido perfecta, pero tengo estas tendencias, esto que me pasa en los mismos eventos, se repiten todo el tiempo en mi vida, me va mal en esto, en lo otro, y sin embargo vengo de una buena familia, tengo dinero, tengo un montón de cosas buenas, me pude educar, no sé, vivo en el mejor país del mundo, estoy en Nueva York, tengo un gran trabajo, supongamos, ¿no? Y quizá las situaciones de desamor que vos atraés a tu vida tienen que ver con que vos necesitas hacer un cambio, una transmutación, pero también con alguna cuestión de vidas pasadas. Entonces hay que analizarlo todo, hay que chequearlo y cualquiera sea la historia con la que tú conectes y utiliza la técnica de los sueños para recibir respuestas, si estás en un estado de ensoñación antes de irte a dormir, en esos momentos donde uno está un poco despierto, un poco dormido, mitad y mitad, o sea, con un pie en el mundo de los sueños y con un pie en la vigilia y uno tiene, cierra los ojos y es como si entrara en un estado de conciencia particular donde uno puede oír, puede escuchar, puede ver imágenes, puede ver espíritus muertos, entra en un estado que dura quizá unos segundos, quizá unos minutos, uno a veces ve esferas de color, ensoñación, esa ensoñación cuando uno está por entrar en el sueño profundo, uno se está por quedar dormido, ahí puedes recibir tus revelaciones, palabras, ver historias sobre ti y lo importante, así sea que tú digas mire, esto que recibí, esta historia que recibí mientras me estaba durmiendo de pronto me vi en una situación no sé, extrañísima, Rodrigo, yo no sé si será otra vida, no importa si vos crees que es otra vida o no o si es un trauma que vos no lo recordás y a través de esa ensoñación lo recordaste, lo que importa es que te cuenta la historia, a ver qué cosas se puede aprender de la historia que aparece en tu mente en una ensoñación o que aparecen en los sueños. Ensoñación también es que uno de pronto, no sé, supongamos está sentado, está mirando el horizonte y es como si se abstrayera de la realidad y como que tu mente vuela a algún lado y empezás a imaginar algo, a visualizarlo. Esa visualización dura 10 segundos y después volvés a la realidad, eso se llama el soñar. Ahí hay una historia, perdón, ¿qué te cuenta esa historia? Porque quizás lo que te cuenta esa historia tiene que ver con tu sanación. ¿Y los rituales de magia, Rodrigo, sirven para todo esto? Claro que sí, claro que sí, pero tienen que ser rituales de magia no sólo para trabajar, digamos, la energía a través, no sé, con una foto, con un ritual, sino para ayudar a la persona a transmutar. Y para eso la magia mental, las visualizaciones, determinados ejercicios que yo expliqué, respiración holoscópica, pranayamas, que es una técnica de respiración del yoga, ayuda a la, o tambor yamánico, por ejemplo, que lo trabajo yo, ayuda a la persona a sintonizar con la propia sanación, a cambiar la energía, a depurarse desde adentro y no es simplemente un testigo de su propia sanación, o sea, se cruza de brazo, la persona le paga a don Rodrigo, a don Juan, a don Pedro, al que sea, y espera que don Rodrigo resuelva todo, entonces la persona se queda así cruzada de brazos, perdón que no se ven los brazos ahí, y dice, bueno, yo pagué, usted es una buena persona, me tienen que resolver todo esto que explico en este video. No, yo puedo acompañarlo en el proceso con seriedad, con conocimiento de corazón, con rituales y explicando las herramientas y siguiéndolo, pero yo no puedo hacer el proceso del cual hablo por usted, lo tiene que hacer usted, porque para algo estamos en la vida, la vida es una escuela. Entonces me tomé el trabajo de hacer este video un poquito de nuevo explicando más cosas, pero son temas a los cuales voy a regresar, yo no sé si va a haber alguien que va a ver estos 45 minutos, pero son temas a los que voy a regresar y espero que sea de utilidad de todo corazón lo digo.